Eso, yo creo que ahora va a ser eso, yo creo que eso es lo que viene, si el que venga conmigo, si miraste, ese es el clavo y ahora lo voy a tener que aclarar, cuando Wilmer Hernández decidió ser entrenador, él entrenando, yo loco que fui que dejé que me pusieran preparado físico cuando muera, si miraste con Rombán González, yo con Arnulfo Bando, si no estaba él, estaba yo, no había ningún problema, si miraste, él viajó muchas veces a peleas con René, entonces estaba Wilmer Hernández con un suyo, un entrenador, y si miraste, no la pensamos, cuando pasó lo nuevo Bando, que Paz descanse, no la pensaron dos veces en que Wilmer Hernández quedara como entrenador. ¿Querés que se te reconozca como entrenador? Sobvio, yo digo, pues para las personas que, muchas personas, si miraste más en las redes sociales, han estado ahí atacando, que yo me creo otra cosa cuando nada, si miraste, un físico no hace lo que yo hago, hacer plan de pelea, hacer un plan de estrategia para el entrenamiento, hacer un plan físico, vendarte ese día de la pelea, curarte el día, entonces yo creo que yo hablo con mi trabajo. ¿Deja claro que no vas a seguir con Christopher, entonces? Yo creo que no, vos sabés que la familia pesa más, él va a elegir, y está bien, pero como digo, yo ahorita cuando veníamos, yo le dije a ellos, yo no tengo necesidad de hablar con él, yo me digo, yo me voy a quitar para que demuestre, pues, el muchacho, como es Robert González, que demuestre que él es entrenador, pero ahorita yo todas las peleas importantes que yo he hecho es lo que yo he hecho. ¿Es cierto que hubo problemas económicos también de por medio? Había muchas cosas donde ellos, no te puedo, pues, hablar bien exacto, había cosas, otras cosas. ¿Problemas económicos hubo, sí? No, 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 a mí se me pagó, gracias a Dios, se me pagó mi trabajo, bien, lo que era, lo que era y no hay ningún problema económico. ¿Qué boxeadores están en tus manos ahorita? Ahorita solo me queda, la mejor carta que me queda es Bayron Rojo, Bayron, vamos por ese título, ya estamos trabajando, ya hay una fecha, yo creo que eso se lo puede dar el apoderado, siempre agradecido con don William Ramírez, que es la gran bendición que tenemos, y ya la pelea está cerca y ya estamos trabajando para eso. Wilmer, ¿dónde está el problema entonces? ¿Qué es el problema? ¿Es económico? ¿Es de decir que yo soy el entrenador? ¿Es de jefatura en el grupo? ¿Cuál es el problema? Ok, si miraste el problema, salió, no sé por qué, pues, si miraste, como te digo, yo he hecho todas las preparaciones. ¿Y te lo digo porque fuiste, ganaste y le fue bien? Yo no salí, yo no salí y tal vez el punto fue cuando Wilmer Hernández salió en punto y comenzaron a entrevistar a Wilmer Hernández, comenzaron a decir Wilmer, 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 y yo creo que eso le molestó a Roger, Roger comenzó a pedirle, ponerle queja como chavalito a su papa y su papa comenzó a atacar. Y ahí fue, pues, no sé si miraba un comentario que ahí sí me tuve que defender porque nadie puede ofenderte cuando te has servido de miedo. El asunto es mediático, el asunto fue mediático. Yo le serví, él me mandó a su hijo que yo le entrenaba dos veces por otra persona. Entonces no puedes hablar más de alguien que te ha servido. Wilmer. Ahí brinqué, ya en lo otro, ellos querían, no sé si se han oído desde que entrenador más joven, que si el entrenador del año, algo así. Entonces ellos querían que quedara ahí y ellos solos se están matando porque yo no me voy a poder a pelear. Porque como digo yo, uno lo demuestra con su trabajo y que hable la gente, eso me llena de... Pero el asunto entonces es que vos estabas atrayendo a los medios, a los periodistas, solo con vos y ese es el problema. Ese es el problema. Ellos quieren que... Ego. No, como te digo. Problemas de ego, ese es un ego. Ellos quieren que digan Rojo Gonzalo. Entonces que lo demuestren con su trabajo. Creo que eso ya es plan de ir. No hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. Bueno, como te digo, si quieren, yo creo que si quieren seguir trabajando conmigo, va a ser quitar a Rojo. Porque ya ese Rojo se va a estar y... O sea, queda él o te va a apujar. No, mejor yo, yo sé. Yo me quito. O él o yo. Ya te quitaste, no hay vuelta. Yo me quito, no hay ningún problema porque cada quien tiene derecho de demostrar su trabajo y si es que estoy yo opacándolo a él, yo me voy a quitarlo. Gracias, Whitman. Muy amable. No, gracias a usted y que yo en Nicaragua. Muy amable para Notify.